Les presentamos las noticias de hoy viernes primero de septiembre. La tasa de desempleo en Estados Unidos sube tres décimas en agosto hasta el 3.8%. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió tres décimas en agosto y se situó en el 3.8% según datos publicados por la Oficina de las Estadísticas Laborales. La creación neta de nuevos puestos de trabajo se mantuvo el mes de agosto en la cifra similar a la registrada el mes pasado. 187.000 puestos, dato que está por debajo de la media de los últimos 12 meses, 271.000 y que confirma la ralentización del mercado laboral como consecuencia de las subidas de tipos de interés. Lanzan campaña para encontrar familias de falsos positivos hallados en Colombia con un acto simbólico y un plantón. El colectivo Madres de la Candelaria lanzó en Medellín una campaña para encontrar a las familias de 17 personas cuyos cuerpos fueron hallados en fosas en un cementerio colombiano. Por la Jurisdicción Especial para la Paz durante una investigación por las ejecuciones de civiles conocida como falsos positivos. Mi familia no sabe que fui un falso positivo, según explicó la EFE, Luz Amparo Mejía, líder de este colectivo de mujeres buscadoras. Diputados del Movimiento Semilla presentan amparo en la Corte de Constitucionalidad. Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla, informó que presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad por el intento de la Junta Directiva del Congreso de declararlos como una bancada independiente. Cámara de Comercio de Guatemala pide respeto a la institucionalidad en el país. La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado en el que destaca que el respecto a la institucionalidad, la certeza jurídica y el Estado de Derecho son esenciales para que prevalezca la paz social y el desarrollo del país. Dos coches bomba contra el servicio penitenciario sacuden la capital de Ecuador. Dos coches bomba dirigidos contra el servicio que controla las prisiones estallaron en Quito. Atentados inusuales en un Ecuador cada vez más violento, donde bandas del narcotráfico usan las cárceles como centro de operaciones. Para más información visita nuestra página isabalensetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.